Música Maestro, bueno, la selección del Colegio de Obligio Insular, también a nivel básico, viajó a Santiago hace unos días, a estos juegos transescolares que hay en Santiago, a nivel nacional, quizás contanos un poquito de este viaje, cómo les fue. Bueno, buenos días, sí, viajamos a Santiago, me voy a disculpar primero porque tengo un problema de difonía y voy a tratar de hablar lo mejor posible. Sí, el viaje a Santiago, bueno, lo realizamos con las niñas, desde aquí salimos en bus hasta Castro, desde Castro tomamos un bus hacia Puerto Montt, donde pernoctamos en un hotel. Posterior a ello, al día siguiente, viajamos por avión a Santiago, donde salió todo en forma expedita, no tuvimos ningún problema, las chicas bien, para alguna muy buena experiencia, una bonita experiencia al viajar en avión, y al viajar a una ciudad tan grande como Santiago. El equipo en general, ¿cómo estuvo la participación? Bueno, el equipo estuvo dentro más o menos de lo que nosotros esperábamos, porque en ningún caso nosotros vamos, o sea, la idea en el fondo también es, si Dios quiere, campeonar, pero de acuerdo a las condiciones de la niña, pero hay que guardar también las proporciones, de dónde vamos a jugar, siempre hay que fijarse que los equipos con los que nos vamos a enfrentar son equipos que tienen mucha más competencia que nosotros, en lo que se refiere a ligas y cosas por el estilo. Y bueno, nosotros ahora estamos empezando recién este año que pasó, a trabajar de la misma manera, saliendo a ligas a Portomón, saliendo a Liga Caragüe, y participando mucho más que antes. Pues bien, la competencia en sí, la primera etapa se nos complicó un poco, porque tuvimos que participar con colegios que, como lo decía anteriormente, están un nivel más arriba que nosotros. Pero no así, la segunda, después de no haber clasificado prácticamente para los octavos, quedamos en la otra fase para pelear los otros cupos a nivel nacional, y quedamos novenos. O sea, prácticamente en la mitad, que para nosotros es un tremendo logro. Maestro, si bien es cierto, un noveno lugar, pero en el contexto general de la cantidad de regiones, bien digo, que hay, es súper importante, a su juicio, que es la falencia que a lo mejor pudo tener el equipo. No es la falencia que pudo tener nuestro equipo, bueno, comprobamos muchas cosas, que a nivel de juego hay situaciones de que estamos no igual, pero harto parecido a las elecciones de los, digamos, de los ciudades más grandes, donde hay más que elegir, porque nosotros es un colegio pequeño de donde tenemos que trabajar más que elegir. Allá también, obviamente, se trabaja, pero hay más de dónde escoger, mejores biotipos, qué sé yo. Pero nosotros, aquí, la situación de nosotros, yo creo que nos carecemos, primero, del problema del clima. Lo afectó mucho el calor. El primer partido, por ejemplo, lo notamos. Jugando a 25, 27 grados de temperatura, aunque me diga alguien, el gimnasio guarda su poco de, también adentro de temperatura más agradable, pero no, y en todo caso, cualquiera de nosotros lo sintió, hasta la respiración, el aire es diferente, complica igual su poco, pero no es una justificación, no es una justificación tan grande, digamos, que por eso fue lo que perdimos. Lo único que queda es seguir trabajando. Nos hemos acercado bastante a los niveles que se está exigiendo afuera en el jambo. Macho, tenemos entendido que hay niñitas que quedaron, no sé cómo llamarles, preseleccionadas para la selección nacional, o están en un proceso, ¿cómo es esto? Ya, bueno, no, son preseleccionadas. Ya. Y ahora, ¿cómo fue esto? El día, el antepenúltimo partido, se presentó en el gimnasio del CAR, dos estrenados, uno estrenó un señor argentino y un señor español, buscando a niñas específicamente, fueron directamente al equipo de nosotros. El primer día fue, se eligió a una niña que teníamos, la Pivot que tenemos nosotros, que es la niña Mancilla, de San Javier, la Evelyn, y a una niña que habíamos tomado refuerzo por Tomón. Y al día siguiente volvieron a aparecer, pero por la Rocío Maldonado. O sea, son tres niñas que nosotros teníamos convocadas, nuestro equipo. Ellos van a la preselección. Obviamente van a tener que ir a algunas clínicas de trabajo, donde los entrenadores lo van a ver, si acaso realmente están en condiciones de quedar en la selección, porque obviamente como selección, como la palabra lo dice, hay que ver bien lo que va, el tipo de elementos con los que va a contar la selección. Ahora, en cuanto a los seleccionados nacionales, hay que también de influir, perdón, la estatura, la masa corporal, ¿cómo pasa? Claro, ahí yo creo que, bueno, no sé, yo creo que lo ven también, tienen que ver varias cosas, por biotipo, verán la estatura, el biotipo de ahí se involucra todo, por estatura, masa corporal, todo ese tipo de cosas, pero eso lo van a ver los entrenadores, porque, hice un comentario uno de ellos, que de repente no es necesario tener tanta estatura, pero puede tener otras habilidades, como la rapidez, por ejemplo, el juego, qué sé yo, uno de ellos esbozó ese comentario, pero bueno, ellos verán, para nosotros, la pregunta que usted me hacía antes, en el nivel que estamos nosotros, ahí se puede ver, que las niñas, están a un nivel, muy alto, en este momento, de trabajo, y eso nos satisface a nosotros, como, los profesores que estamos trabajando, y a su vez nos satisface como colegio, porque este no es un trabajo, que es de Mara Monací, de Rodrigo Vidal, o de Rodrigo Vidal, de Mara Monací, sino que aquí involucramos todo, está involucrado dirección del colegio, para docentes, todo lo que cooperan, en que nosotros podamos realizar nuestro entrenamiento, podamos tener los papás mismos, confiar en que nosotros podamos exigirle a su hijo, a trabajar, porque el trabajo del deporte, cuando ya se está haciendo a otro nivel, necesita exigencia, y para la exigencia necesita la cooperación, del resto de las instancias que yo dije, tenemos a la corporación, que nos coopera con la salida, tenemos a todos, la municipalidad, todos en el fondo, esto es un todo, y un todo logramos esto. Ahora, como selección del colegio, ¿qué es lo que viene por delante? Bueno, como nosotros, el Quito Vía no se termina el año, y estamos por cerrar, inclusive algunos campeonatos, el caso de la liga zonal, que se realiza en Portomón, ahí las chicas iban primero, las niñas del sub-14, hay que ir a cerrar ese campeonato, dentro de las próximas semanas, yo creo que se van a realizar los partidos, además, nos quiere ir a Carahue, también, a cerrar otro campeonato, y próximamente, la semana que viene, ya empezaríamos a trabajar, a sacar a la más chiquitita, a competir, las sub-10, tendríamos la primera invitación a Portomón, y para ahí, ojalá no parar, seguir trabajando, la que vendría siendo, dos años más, el próximo equipo, el equipo de renuevo, porque ya tenemos, para el próximo año, de las niñas que participaron, en este momento, quedan siete, más o menos, y ya tenemos, niñas que podemos subir, pero hay que trabajar, hay que trabajar, o sea, todo se consigue con trabajo. ¿Qué le podríamos decir, por último, a los apoderados? Los apoderados, que de mi parte, yo estoy muy agradecido, por la confianza, que han depositado en nosotros, para poder trabajar, con su hija, y que tengan confianza, y que el colegio, está atrás de todo esto, no solamente, vuelvo a repetir, solamente, una inquietud del profe Omar, y el profe Rodrigo, el profe Rodrigo, y el profe Omar, sino que es una, un trabajo, que viene haciéndose, a nivel de dirección, con todos los tipos de, con todas las disciplinas, me habían dicho, de deporte, que hay en este colegio, si bien es cierto, es una que este maestro, está destacando, pero se está trabajando, en mucho más, en basketball, se está trabajando, en atletismo, también, en basketball, damas, varones, entonces, es un todo, el colegio es un todo, no solamente el handball. ¿En este caso, qué pasa con los, jovencitos, varones, para el handball, para el polio, que ha habido, ha habido poco interés, pero estamos trabajando, trabajando, tratando de, de motivarlos, porque también, tiene que ver un poco, de parte de motivación, y, quizás, no sé, puede que estemos fallando, en la motivación, o puede que los niños, no tengan interés, o sea, no sé, cuál de los dos factores, porque no hemos hecho, un estudio muy, muy a fondo, pero en el momento, no veo, tanto interés, en ello, yo creo que, como las niñas, se escaparon un poco, pienso de que, eso atrajo más niñas, y los niños, como que no, pero veo, algún entusiasmo, por ahí, de los más chiquititos, de repente, que toman el balón, que se entusiasman, pero, no a llegar, a conformar un equipo. Y aquí tenemos, también, alguno destacado, que es Christopher Ilnao, ¿qué pasaba con Christopher? Christopher Ilnao, nace de la misma manera, nació de un grupo de jóvenes, que empezamos a trabajar, y ahí, yo lo quiero felicitar a él, y, por la constancia, y ahí está, el, el ejemplo, que llevan las mismas niñas, que siguen trabajando, es lo mismo, es comparar a Christopher, con las niñas, que trabajan, para lograr, a dónde han llegado, es lo mismo, el esfuerzo, él, siguió trabajando con las niñas, siguió trabajando con nosotros, y en este momento, está reforzando, la selección que hay en Castro, está yendo a jugar a Puerto Montt, está jugando, ha jugado algunos partidos, ya en la serie adulta, de Hamburg, y eso ya es meritorio, para nuestro colegio, y, como digo, para los profes que trabajamos, en ello. Bien, queremos agradecer, maestro, muchas gracias, y felicitaciones por todos estos logros. Bueno, las felicitaciones, bueno, y voy a decir algo más, antes de terminar, que, felicito a las niñas, y les digo a los papás también, eso se me olvidaba decirles, que felicito a los padres, por la buena educación, que le han entregado a sus hijas, porque, complementando, con lo que el colegio además le da, estamos formando una excelente niña, quiero acotar algo, el día que nosotros retiramos del hotel, la ministra del hotel, nos pidió si podían tomarse una foto, con ella, para colocar una foto de recuerdo, en algún lugar que tienen ellos ahí del hotel, porque era una de las delegaciones, que se había portado muy bien, le había dejado las piezas impecables, todo en orden, entonces, por eso quiero felicitar a los papás, porque ese es el trabajo de ellos, y del colegio, eso es, gracias maestro, gracias a ustedes,